Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Son puros verdes los tuyos, porque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza. Sabía que estaba rodeado, y te aceptaban llamada. Vuelta pronto por mí, para ver qué pasaba. Pero se les ocurrió el daño, en la madrugada. Era mi siempre un día, su visión era ganarme. Soy más asturo que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van, yo ya vengo, y yo fui comandante. Al ver que nadie llegó, dieron la orden para entrar. Cuando tumbaron la puerta, al federal está atrás. Les coloqué unas granadas, en una forma especial. Todo fue una confusión, con aquellas explosiones. La casa encendida en llamas, parecía alegre a la noche. Parece entonces yo andaba, en la ciudad, ¿cuáles señores? No creen que es la primera vez, que me la espero en su cara. Me escape de San Quintín, me incorporaré a otras caudas. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. Nos dejamos en buenas manos, seguimos. Ya me quedé sin batería. 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 Me muero sin ti. Necesito de ti. Y no puedo seguir a ti. Mi amor, te necesito yo a mi lado. Te sigo enamorado. Tú eres mi amor.